Con el propósito de abrir un espacio para que los morelianos puedan apreciar la obra plástica de artistas locales, nacionales e internacionales, fue inaugurado el Centro Internacional de Artes Visuales de Morelia. La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Cultura de Michoacán, Marco Antonio Aguilar Cortés, y el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, quien destacó que en Morelia la cultura debe salir de los lugares cerrados a los espacios públicos, para ser disfrutada por más personas. Nosotros lo que hemos querido es hacer lo necesario para salir de las cuatro paredes y más bien involucrarnos con la sociedad. Que el gobierno esté en todas partes, a todas horas, todo el tiempo, es para nosotros importante. Y el día de hoy, este centro internacional nace después de mucho esfuerzo. El espacio señaló por su parte, Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo de Morelia, tendrá una gran versatilidad y todas las exposiciones que lleguen a dicho recinto saldrán a distintos puntos de la capital y las tenencias. Puede salir a las calles y a nuestras tenencias. Por ello, estamos empezando con esta muestra, con estas exposiciones. Veremos varias exposiciones el día de hoy. El director del centro, Alonso García, destacó que las artes se aprecian por toda la ciudad. Siendo un vehículo para que la cultura pueda ser transmitida, esta arte llega a nosotros en algo tan simple, pero a su vez tan complejo como es la fotografía, como es la artesanía, como es la expresión típica de algo que nosotros, nosotros los extranjeros, aunque vivimos ya cinco años acá con familia mexicana, seguimos siendo extranjeros, algo que amamos de ustedes los mexicanos. El Centro Internacional de Artes Visuales de Morelia se ubica en Avenida Madero Poniente 760, abrió con una exposición del maestro Juan Torres, una muestra fotográfica de ciudades patrimonio de la humanidad de los países que participan en el Mundial de Brasil 2014 y una colección de lebrijes. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.